Y el número 9 en la cuarta balota, 0549. 0549 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 0549. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano. En el municipio de Canalete, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.